Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería mostraros un paquete, este, que me ha llegado desde la editorial Anagrama. O sea, yo ya sé lo que contiene, pero os lo voy a enseñar. Es una de las novedades de Anagrama. Estaré intentando controlar más lo que pido de editoriales, porque no quiero acumular libros y tener el compromiso de leer solo lo que pido, porque luego hay momentos que a lo mejor me deja de apetecer. Y quería centrarme más en leer clásicos, ¿vale? Entonces, lo que le he pedido de Anagrama es una novedad de Anagrama, pero desde luego es un clásico, ahora lo vais a ver. Lo voy a abrir, creo que no hace falta tijeras, pero bueno, vamos a... Lo voy a ir abriendo y os enseño. Vale, es el papel como de embalaje de la empresa de entrega de paquetes. Este es el paquete de Anagrama, con el sello de Anagrama, tapo mi dirección. Ahí el sello de Anagrama. Y os enseño qué libro o libros han llegado a casa. Vamos a emplear las tijeras. He cogido las que me gustan a mí, las tijeras estas de pescadero, que son como más terribles. Son más de peli de la matanza de tijeras o algo así. O sea, viene bien envuelto. O sea, no os queda este escatino en Anagrama en papel. Vale, es este estuche de William Shakespeare Tragedias. Este cuando lo vi, me encantó. O sea, es decir, tenía planeado leer a Shakespeare, porque he leído muy poco de él. O sea, el único que he leído de Shakespeare es este libro, que ni siquiera lo leí entero, que es una editorial de edad, que viene Hamlet y Romeo y Julieta. Venía sin estudio, la traducción no sé si es muy fiable. Leí como cuando tenía 20 años, o sea, hace ya casi 30. Leí solo Hamlet y no me acabó de convencer. También creo que fue un año muy malo. Cuando justo había leído la primera vez que leí El Quijote, que tampoco me entusiasmó. Me gustó más la segunda. Y por esa época creo que fue cuando leí Hamlet y aún así me gustó mucho más El Quijote, aunque no me entusiasmó en ese momento. Yo creo que estaba como deprimido. Con lo cual me quedé en deuda de leer a Shakespeare. Y en este libro, en este estuche, vienen dos de los libros de las tragedias más famosas de Shakespeare, que son Hamlet y la tragedia del rey Liado. Bueno, entonces, como tiene este plástico, lo voy a quitar y os voy a enseñar lo que viene. Vale, pues la edición tiene este estuchito amarillo y dentro tiene los dos libros. A ver si los sacamos. Vale, pues son dos libros. La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, edición bilingüe. Traducción y edición de Vicente Molina Fogis y la tragedia del rey Liar. Vale, esta digamos que la he leído en esta edición, pero claro, esta viene con notas. Edición bilingüe. Ah, claro, por eso es tan largo. Es que este tenía dos libros de Shakespeare y este tiene uno. Y claro, es que parece como el doble de grande el que tiene uno. Pero claro, este tiene la página de la izquierda, está en inglés, y la de la derecha en español. Quizá intente leer los dos a la vez, a ver si se ve. Y tiene una buena letra, porque la de Dapp tenía una letra muy pequeña. O sea, página de la izquierda en inglés, de la derecha en español. A ver si tiene notas. Ah, bueno, tiene una nota cortita sobre el texto de la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Una nota con dos páginas solo. Luego viene ya la edición bilingüe, personajes dramáticos, no sé qué. No sé, a ver si al final viene un estudio o viene algo. Al final... Viene un poco, sí. La edad de Hamlet, hay aquí como un mini estudio. Dice, la obra más claramente genial de la literatura dramática. Se distingue también por la oscuridad y misterios que envuelven al personaje de Hamlet. Vale, pues hay como una nota final de Vicente Molina Foyce. Pensaba que iba a tener más estudio el texto. Pero básicamente es la edición bilingüe, con un buen tamaño de letra, a cargo de Vicente Molina Foyce. Vicente Molina Foyce, yo he leído sus estudios que me gustaron. Los libros, por ejemplo, de las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. O estos, el signo de los cuatro. Me gustaría leerlos todos, ¿no? Los cuentos de Sherlock Holmes. Y aquí hacía como una introducción de lo que era el personaje de Sherlock Holmes, con muchas notas y demás. A Vicente Molina Foyce le gusta bastante esto. Y luego está el otro libro, La tragedia del rey Lear, que también es edición bilingüe. Tiene una nota edicial de una página y luego habrá al final. Al final también tiene como un pequeño comentario, ¿vale? Gobierno de los locos. Vale, si queréis os leo un poco las contraportadas, ¿no? Dice... Hamlet, rey de Dinamarca, ha muerto. Claudio, su hermano, ha sido nombrado nuevo rey y se ha casado con Geltrudis, viuda del fallecido. Al principio, Hamlet, hijo de Hamlet y Geltrudis, se le aparece el espectro del difunto, que le pide vengar su muerte y matar al homicida Claudio. El joven heredero, con veleidades intelectuales y algo señorito, el príncipe Hamlet se enfrenta al peor de los fantasmas, el de la sucesión. Con la muerte de un padre a quien no le han unido lazos de afecto ni confianza mutua y perdido el gran amor a su madre, Hamlet recibe una carga irrenunciable, la usurpada corona de Dinamarca. Dice... Sin embargo, ante el deber de la venganza, los escrúpulos le distraen, prefiere seguir hablando solo, respondiendo a los demás con adivinanzas, retruécanos otros juegos verbales. Para Nietzsche, Hamlet es un conocedor de la horrenda verdad que ha perdido por ello el velo de la ilusión, necesario para obrar. Y Colleit ve en él al intelectual paralizado y vacilante que dilata la acción por exceso de reflexión. La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, no es, o no solo es, el extenso poema monologal de un sujeto melancólico y extindido. Pese a que la genialidad de Hamlet, más que la de ninguna otra obra de Shakespeare, se funda en el uso de la palabra. El autor isabelino la pone aquí al servicio de una rica galería de personajes dramáticos. Una magistral constelación repleta de significados que el paso del tiempo no ha hecho más que renovar. Vale, la solapa habla un poco de quién es Shakespeare, ¿no? Dice... William Shakespeare, 1564-1616, es uno de los más grandes autores de todos los tiempos, damaturgo, actor y poeta. Escribió casi 40 obras de teatro, agrupadas generalmente según tres categorías, tragedias, comedias y obras históricas. Piezas como Romeo y Julieta, el Mercader de Venecia, Habler, el Rey Líar, Antonio y Cleopatra y Mabbert, pero en verdad algunas de ellas son alguna día estudiadas y representadas en todo el mundo. Sobre la poética incluye, entre otros, tres poemas narrativos y 154 sonetos. Vicente Molina Fois nació en Elche y estudió filosofía en Madrid, donde reside. Vivió ocho años en Inglaterra, donde se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Londres y fue tres años profesor de literatura española en Oxford. Poeta del grupo de Los Novísimos, autor dramático y traductor, su novela La Brecartas, obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2007. Yo he leído la antología de Los Novísimos, sí lo he leído, y tengo alguna novela sin leer de Molina Fois. Quizá debería leer. Y bueno, pues aquí dice... Sobre el texto de la tragedia de Hanlen, príncipe de Dinamarca. Esquita y representada por primera vez en fechas que pueden fijarse entre finales de 1599 y 1601, iniciando junto con la anterior, Julio César, del llamado periodo trágico del autor Hablet, al igual que la mayoría de las piezas de Shakespeare, parte de una base argumental bien documentada. Por un lado, una tragedia que no se ha conservado, pero de la que se tiene una primera constancia en 1589 y que los estudios llaman el Un Hadlet. Esquita tal vez por Thomas White, el autor de The Spanish Tragedy, una de las obras más célebres de su tiempo. Vale. La primera página, pues no sé si me hace la pena leerla. La leo en inglés, si queréis, si ya os sienta la risa. Luego, o sea, están primero los personajes. El acto primero empieza Bernardo. Bernardo, ¿quién anda ahí? Francisco, no responde tú. Decente y ¿quién eres? Vale, esto sería Hamlet. Por el otro lado tenemos la tragedia del rey Liar, que en el texto de Solapa dice, El rey Liar cree que su muerte está cercana. Para aliviar su veje y evitar futuras disputas, decide dividir el reino entre sus tres hijas. Las que le den mayores muestras de amor serán gratificadas. Satisfecho por los halagos de Gonerim y Rigan, el rey echa en falta más alabanzas por parte de Cordelia, la hija menor y favorita hasta el momento. Cordelia es desterrada y el reino dividido entre las dos hijas mayores. Desposeído de su poder, Liar es repudiado por Cordelia y Rigan. Sufrirá un desvarío físico, primero, mental, después. El poeta W. H. Oden observa que la modernidad de la tragedia del rey Liar se debe a que ella, la naturaleza ya no es el hogar. Peculiar pero aguda forma señalar la cruelísima espiral de desolación que define a esta tragedia, iniciada en un pomposo reparto de bienes y resuelta sobre un paisaje de suicidas, locos y mutilados, que bien podría pertenecer a una pieza Samuel Becker. Una obra deslumbrante que es muchas obras en una. Una parábola sobre la vanidad y los resortes viciados del poder. La crónica a los orígenes ascentrales de su reino, pero también una historia de resonancias bíblicas y el romance familiar de unos hijos mudos y unos padres ciegos. Vale, pues de nuevo hay un texto inicial de Molina Foiz que dice que la peripecia textual del rey Liar resquita en torno a 1605 y estrenada en la corte del rey Jaime I el 26 de diciembre de 1606 es seguramente la más completa de toda la tramaturgia saquesperiana, aunque parece haberse llegado a un consenso en el debate sobre las dos. Podríamos decir que autoridades, impresiones de la obra, el primer cuarto de 1608 y el folio de 1623, que presentan numerosas variantes o misiones añadidos, una respecto de la otra. Vale, pues ya las leeré y las comentaré. También he oído que Anagrama ha anunciado que va a sacar otro... no sé si es un estuche, pero que si este es el de las tragedias va a sacar uno de las comedias. Con lo cual, a ver si me leo esto rápido y luego les puedo pedir la de las comedias y las comento todas, que ya digo que yo tenía curiosidad por volver a la obra de Shakespeare, que era una de mis lagunas de literatura. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Como esto era eso que llaman en el argot un unboxing, en los unboxings normalmente no hago el momento de spam, que bueno, aquí están mis libros si a alguien le interesan. Como siempre, pues nada. Y nos vamos a despedir ya. Hasta luego. Adiós.